Hola, soy Pablo Manuel de Criullano, pues aprendí de, bueno, primero voy a la escuela de los profesores de Caracas y aprendí sobre que hay que prevenir antes que lamentar y pues sobre que tienes que estar saludable pues para ser saludable, pues no hay que andar profesurando a las cosas que nosotros, hay que ser mejor el amor que nosotros, para no andar lamentando las cosas que nosotros, que tengas una escuela de los profesores de Caracas y que tengas una escuela de los profesores de Caracas.